Y aquí estamos amigos y amigas, arrancando el segundo bloque del día de hoy, aquí en PSMAC, por supuesto, por la mejor pantalla de PSMAC, y arrancamos con todo en el mundo de la tecnología, porque salió un nuevo celular que dura, parece la batería, tres días, ¿no Juan? Dura tres días, la verdad, estoy hablando nada más y nada menos del Aquos Phone. El Aquos Phone Z SH-01F es un móvil de alta gama que lleva un procesador Qualcomm Snapdragon de cuatro núcleos corriendo a 2.2 GHz. Tiene además 2 GB de RAM, 32 GB de memoria interna y es resistente al agua. Sus medidas son de 141 x 70 x 8,9 mm y su peso es de solamente 139 gramos, más liviano que el S4 incluso. La pantalla es su punto más fuerte. A simple vista es la típica Full HD de 5 pulgadas que estamos acostumbrados a ver, pero, gracias a su tecnología, es extremadamente eficiente en términos de consumo de energía. Tanto que incluso se calcula que la batería de 3.000 mAh del teléfono tiene una duración máxima aproximada de tres días, lo cual es unas tres veces más que la mayoría de los móviles actuales. Es increíble que un dispositivo que esté a la altura de uno de los más vendidos del mercado sea capaz de consumir tan poca energía y permanecer tanto tiempo activo con una sola carga completa. Nos vamos a una sección musical, te traemos un informe de la gran banda. Estoy hablando nada más y nada menos de Scorpio. Scorpions es una banda de hard rock y heavy metal alemana fundada en Hannover en el año 1965, siendo la primera banda de hard rock nacida en el país germano. En sus inicios se denominaban Nameless, los sin nombre, para luego cambiar a The Scorpions, hasta que, a fines de 1969, deciden denominarse simplemente Scorpions. La primera producción discográfica de la banda fue el LP Lonesome Crowd de 1972, con los hermanos Schenker en las guitarras. Al año siguiente, Michael Schenker se retira de la banda y en su reemplazo se integra el guitarrista Uli John Ross para grabar los siguientes discos del grupo. Fly to the Rainbow en 1974, In Trance de 1975, Virgin Killer de 1976, y Taken by Force en 1977. El sonido de la banda en la década de los 70 se caracterizaba por ser un hard rock heavy metal con toques de rock psicodélico y vocalizaciones potentes, logrando un sonido más estridente, elaborado y duro, que en trabajos posteriores ya inclinados a una corriente más comercial. El último trabajo de la era de Uli John Roth es el disco en vivo Tokyo Tapes de 1978. Tras la salida de Roth entra otro joven guitarrista alemán, Matthias Japps, con quien se inicia el camino al mercado estadounidense con el disco Lover Drive de 1979, obteniendo disco de oro. En la misma línea lo seguirían los discos Animal Magnetism de 1980, Blackout de 1982, Love at First Thing de 1984, y Savage Amusement de 1988. Con estos trabajos demostraron un sonido más potente y comercial, lo que les valió el reconocimiento a nivel mundial. Luego, en la década posterior, los discos Crazy World y Face the Heat los elevó a la categoría de banda alemana más exitosa, aunque vivieron el retiro de dos de sus integrantes, Herman Rebell y Francis Backholz. Sin embargo, supieron reinventarse para sacar los discos Pure Instinct y Eye to Eye, que demostraron un sonido renovado e incluso con toques más suaves dentro de su carrera. Ya en el nuevo milenio, el proyecto sinfónico Moment of Glory y el Unplugged acústico los coloca en las listas nuevamente, como también los discos Heavy Rock Unbreakable de 2004 y Humanity Hour One de 2007. En 2010, la banda inició una gira de despedida con su último disco de estudio, Sting in the Tale, la que anunciaron en su sitio web como el inicio del final del camino que los llevaría a los cinco continentes durante los siguientes tres años. A lo largo de su trayectoria de más de 40 años, han lanzado docenas de sencillos, álbums en directo, recopilaciones y algunos DVDs en vivo, y han recibido varios premios a nivel internacional, lo que los convierte en la banda de rock más exitosa de Alemania. Las ventas de la banda se sitúan entre los 100 y los 150 millones de álbums en todo el mundo, de los cuales 10,5 millones han sido vendidos en los Estados Unidos. En 2009 y durante la presentación oficial en los Echo German Awards, se mencionó que han dado más de 5.000 conciertos en vivo en más de 80 países. Para el año 2011, la prensa especializada alemana estimó las ventas de la banda en 160 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Excelente banda Scorpions, la verdad que me gusta, es una banda más de Género Creedence, ¿o no, Juan? ¿Cómo que no? Scorpions, Heavy Metal. No, no es Heavy Metal Scorpions, tiene gran... Bueno, bien, 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 Juan. Vos sos muy metalero, Juan, eso es lo que pasa. Bueno, y de Scorpions, nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más PSMAC, tercer y último bloque. No te muevas de ahí, quedate ahí sentado al televisor, que todavía tenemos mucho programa por el día de hoy. Ya volvemos. No te muevas. Ya seguimos con más PSMAC. ¡Suscríbete al canal!